A muy buen precio, a muy buen precio que está. Para que lo sepa, para que si no vamos a cenar tita. Porque yo encontré a varias gente aquí, hice un turno grandísimo, o sea que hay gente comprando. Yo voy a hacer mi cena, yo estoy comprando para hacer cena. Aprovechalo porque ahorita uno se le acaba el tiempo. Si el tiempo se acabó no hay más nada, aprovechalo ahora. Claro, hay que despedir el año. ¿Se está preparando para despedir el año? Claro, claro. ¿En familia? Así es. ¿Se está vendiendo? ¿Cómo te da la libración? Ah, no, no está muy barata, pues la tiene a 180. ¿Y es un medio? El cerdo está a 180. ¿Cómo te lo vensas caro? Lo veo medio caro. Por lo que yo veo no hay cena, yo no hice cena. Esta está pésima, está dura. ¿Y si? ¿Por el clima? Esta está pésima, está dura. ¿Y si? ¿Por el clima? La libración de 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 la libración. . Gracias.